Una pregunta que a mí me viene rondando hace mucho tiempo, no sólo en esta comisión, sino relativa a otras comisiones, y es la ausencia de evaluaciones en el Ayuntamiento de Madrid, de evaluaciones de políticas públicas como tal, no de procesos evaluativos, que se hacen muchos. La evaluación de las políticas públicas es parte del ciclo de las políticas públicas, es lo que cierra el ciclo de las políticas públicas y permite que las que se vuelven a formular, las nuevas políticas públicas, cuenten con herramientas para la toma de decisiones, herramientas que mejoren la calidad de la decisión. Pues lo cierto es que yo me encuentro con que, además de ello, la evaluación es una forma de transparencia, por supuesto, es una forma en que el Ayuntamiento es transparente con la ciudadanía, las administraciones públicas en general, porque rinden cuentas no solamente de cómo usan los recursos, sino qué impacto están teniendo estos recursos. De hecho, en la web de transparencia del Ayuntamiento encontramos que dice que con la transparencia el Ayuntamiento de Madrid quiere rendir cuentas a la ciudadanía, pero también mejorar la gestión pública, la eficiencia de sus servicios y fomentar la participación ciudadana. Todo ello relacionado con el proceso de evaluación de políticas públicas, que es el que permite garantizar esto. Pero no encuentro evaluaciones efectivas que se estén realizando. Lo que he encontrado, y por eso le realizo esta pregunta, son unos procesos que podrían ser parte de evaluaciones, que dan datos para la generación de evaluaciones, pero no procesos de evaluación de políticas públicas o de programas al uso. O sea, con el impacto que van a tener, con todas las condiciones para garantizar, digamos, la calidad de ese análisis y sobre todo para la creación de instrumentos para la toma de decisiones posteriores. Por eso quería traerle esta pregunta. Gracias.